El premio de pensamiento crítico 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 Pero él sería capaz de explicar el problema Si es que habría entendido bien El problema del fetichismo En Marx Digamos como lo ha desarrollado Kinkielander Entonces yo estoy leyendo El artículo y yo digo Es el fetichismo Porque todo lo que él va mostrando Es un poco lo que ponía el ejemplo del celular Todos nos sentimos felices Utilizando el celular Pero nadie sabe Ni nos cuestionamos Sobre qué es aquello que está presupuesto En el celular Y él dice Bueno Es Millones de vidas cuasi esclavizadas Y niños Países destruidos Trabajo infantil Cuasi esclavizado Es lo que está presupuesto Ahí ¿No? Para entender En los metales que se emplean En el celular ¿No? Y este Dice Y en el país Ha salido un artículo En el cual va explicando Y mostrando El porqué de todo esto Pero leemos Y no nos hacemos ningún problema Dice Se pone a pensar Pues por qué Por qué Por qué Al respecto de todo Por qué está pensando Y el problema es el fetichismo En el cubrimiento Capitalismo necesita encubrir todo eso Y lo logra En la medida En que No nos interesa Saber que es aquello Que está presupuesto En la mercancía ¿No? Digamos El tipo de relación social El tipo de explotación Todo eso Y es el problema Del fetichismo O sea Y no es un problema De la economía Es un problema De la racionalidad Moderna Eso es un poco Lo que decimos ahora Tal es así Que todos Como se llama Nos sentimos tranquilos Y él Con todas estas mercancías Que llegan al mercado Y chorreando sangre ¿No? Y es más Cumplimos con los diez mandamientos Vamos a la iglesia Nos persinamos bien Hasta damos limosna Ayudamos al pobre Por decir Y Podemos dormir tranquilos En la noche ¿No? Y él hace alusión Al pecado estructural De Jinquelano Pero se nota Que ha leído Un poquito Lo más Porque si hubiese Trabajado bien El tema Lo habría explicado Muy bien Pero a ver Si pueden agarrar El artículo Está muy buena Al respecto No, no, no En Sebelión En Sebelión Está el artículo Y ahí está Que la remisión A las distintas fuentes ¿No? O Vamos a suponer De que Del gobierno Mexicano Vamos a suponer Que en el Popo Y en el Ista Hay cualquiera Que de metales ¿No? Entonces El gobierno mexicano Se da en concesión Los dos cedos Y eso implica Hacerlos desaparecer Y al principio Pero digamos En la medida En que llegase el dinero Todo eso No nos daríamos Ningún problema Este es el problema ¿No? Si destruyeran Todo Chiapas Por decir Toda la selva Y ahí abajo Hay ¿Cómo se llama? Petroles Por decir ¿No? Al principio No, cómo Pero digamos Si explotaran Todo eso Y sacaran dinero Y llegara Digamos A cuenta gotas Acá No nos haríamos problema Es el problema De la racionalidad En última instancia Digamos Seguiríamos votando Por el PRI Por decir ¿No? Por el PAN O por un PRD Acorde a este tipo De proyectos ¿No? Entonces Él se pregunta ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es el problema Del fetichismo ¿No? Ahora Hay que atacar A la racionalidad Que ha producido La modernidad En este tipo De términos ¿No? Bueno Continuamos Compañeros Gracias Este tipo de trabajos Nos permite Entender De que Vamos por buen camino ¿No? Y él no es cualquier ¿No? Ustedes leen El trabajo Se van a ver Cuánto es un tipo Comprometido ¿No? En la línea Sacristán Y todo eso No es cualquier Filosofito Por decir No es un tipo Comprometido Y además Él muestra Cómo es que Desde el 2002 Más o menos Su artículo Le han empezado A rechazar 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 Y él Porque Supuestamente No era de buena De buena calidad ¿Ves? De buena calidad El texto Solamente que la academia Utilice ese tipo De argumentos Para Sacar De la discusión Y o de la difusión Este tipo De textos Denunciantes Por decir Y al final Le dicen No puede Entrar Tu texto Y si entra Tu texto El libro No sale Entonces él Al final Se ve obligado A sacar Su artículo Entonces Es el modo Como Y está ¿Cómo se llama? Espantado El modo Como es que Las empresas Privadas Definen Las políticas Académicas En última instancia Y lo que está pasando Es un poco Lo que digo Toda forma De producción Se reproduce Si es que Tiene El financiamiento Que le hace posible Y la racionalidad Moderna Está siendo financiada Por el capital Transnacional Así literal Y a través De las ONGs No de modo Directo A través De las ONGs Lean el artículo De Alfredo Jalife Del Doningo Y él Muestra Cómo es que El capital Nacional A través Digo Transnacional A través De George Soros Bueno No es directamente George Soros Sino que es Cualquier cantidad De ONGs Ongis ONGs Que apoyan A Instituciones Entre comillas Académicas Que producen Pensamiento Y un sentido Común Entonces Reciben cualquier Cantidad De dinero Pero cualquier Cantidad De dinero Entonces El capital Transnacional Tiene esa posibilidad En cambio Nosotros no tenemos Esa posibilidad Pero así También Ha surgido La modernidad Digamos Contraviento Y Barea Por decir Esto no es igual No hay que ser ingenio Pensando en que Un George Soros O un mecenas Va a aparecer Y nos va a financiar Entonces Los fundadores Digamos Del pensamiento Moderno De Descartes Un poquito atrás Han batallado En el caso Galileo Esa gente Purísima Se encuentra De toda una tradición Bueno Seguimos en el problema De la producción Yo he estado Pensando ahora El siguiente tema Y un problema Que va a guiar Estas Estas reflexiones En el siguiente sentido Ustedes saben Marx Empieza La Los Grundris La redacción Con el problema De la producción Ya hemos visto Que está Muy Muy bueno Pero en general Lo que dice La tradición Es que Marx Escribe La introducción Y después de la introducción Empieza con el dinero Pero en la introducción Está empezando Con la producción Y estamos viendo Que eso es Clave Y capital ¿No? Fatal Entonces La hipótesis Que voy a manejar Es la siguiente En la reflexión Metodológica Ustedes van a ver ¿No? Marx Se está describiendo El método De la economía Política Clásica No está describiendo Su método Entonces Ahí Cuando lleguemos Al problema Del método Este vamos a El turdíce Todos los economistas Dicen Está de moda Empezar el problema Por La producción ¿No? En este caso Por lo general ¿No? O por Un todo En este caso Por la totalidad Y de ahí Por abstracciones Llegar a Determinaciones Simples Y después De ello ¿No? A partir De esta Determinación Simple Hacer Una reconstrucción Del todo ¿No? Ahora Esto sería Lo Lo Con ¿Qué? Que sería La totalidad Esta sería La totalidad De la presupuesta Y esta sería La totalidad Y al producto Del pensamiento ¿No? Entonces ¿Qué? Empiezo por acá ¿No? Y Aquí el problema El problema De la producción Habíamos visto Es la producción Es la producción Del individuo El individuo Sería Una determinación Circular ¿No? Pero De acuerdo Al modo Como es que Está tematizando En torno De la economía Política Clásica Y es la crítica Y es la crítica Que va a ser A Un Proudhoniano Darimont ¿No? Que socialista Es Darimont Está haciendo la crítica Al socialismo Franceso O sea Nosotros diríamos Estamos haciendo la crítica Al socialismo O al narcismo Europeo O eurocéntrico ¿Sí se entiende La Analogía? Entonces Ellos llegan A la determinación Más simple Que sería Bien el ¿No? Entonces Una vez Que nosotros Habíamos visto Que la determinación A la cual llega Más Es el individuo ¿No? Entonces Después de ello Dice Bueno Ahora De lo que se trata Es de él En base De esta determinación Simple Así lo voy a poner La determinación Simple Hasta Que la totalidad Concre Que ya no va a ser La producción Sino va a ser Digamos Este Las El problema Del Tomo 3 Del capital ¿No? Digamos El problema De la globalización Del capital Ya transnacional De la circulación De la circulación Intoto Que sería Así como El modo De producción Capitalista Que lo voy a poner Así Lo siento Que sería Más o menos Entonces Aquí en los Blondres Va a partir Del tipo De determinación Al cual llega La economía Política Clásica Entonces De ahí es que El capítulo Después de la Introducción Va a ser El dinero Acá ¿No? Y En la contribución A la crítica De la economía Política De 1859 Cuando leamos La reflexión Metodológica Vamos a leer Paralelamente El prólogo De la contribución ¿No? Porque son reflexiones Metodológicas Amas Hay ahí También ¿No? Entonces Ya no va a pesar Del dinero Sino que va a pesar De la mercancía De ahí va a ir Al dinero Y Se llamaba O la contribución Traslada De al capital Pero No va a llegar Al capital Todavía ¿No? En ese capítulo Se va a quedar Colgando Y en el capital Ya va Va a empezar Esto Ya directamente De la mercancía ¿No? Entonces Acá va a aparecer De modo mucho más claro La metodología De la cual Él está partiendo Y que le va a dar la cuenta Que es la giganiana En la cual La determinación Más simple Es la relación Sujeto-objeto Digamos A cada mercancía Digamos La más fácil De ser captada Y aquí Ese ya El contenido Con el cual Se produce Bueno Todo eso Y también esto ¿No? Pero Este Esta Este tipo De determinación Es La que vamos A ir persiguiendo A lo largo De toda la ¿Cómo se llama? De toda la reflexión ¿En qué medida Esto aparece Desaparece? Etcétera, etcétera Porque si yo tomo A la mercancía En cuanto a mercancía O el dinero En tanto dinero Mi reflexión Se vuelve economicista Que es aquello Que ha ido pasando Habitualmente ¿No? Entonces En la perspectiva De ir siempre Presuponiendo O descubriendo Que es aquello Que está presupuesto En el aparecer De la mercancía En el aparecer Del dinero O en el aparecer Del capital Vamos a ir Siempre Desarmo Este tipo De problemas ¿Sí se entiende? ¿No? Que sería el problema Filosófico Y es un poco Lo que decíamos Al empezar la clase El problema Ya lo estaría Ya lo radicaría En última instancia En un tipo De economía Por decir ¿No? En una forma De reproducción económica En el sentido En el capitalismo Es un poco Lo que pasó Con el socialismo Real ¿No? Los problemas Que presupone El dinero Y la mercancía Capitalista Han aparecido En el socialismo ¿Por qué? Porque se pensó Que el problema Era solamente Económico O economicista Entonces Por eso En términos De Ginkelhammer El problema Del fetichismo Es que Lo que está Presupuesto No aparece Y aquí Lo que no aparece Es justamente El problema De la sensacionalidad Y en este caso El modo como Es que el fetichismo Le ha causado A la sensacionalidad ¿Sí se entiende? Eso es lo que vamos A ir Trabajando Y yo ¿Cómo se llama? Rastreando A lo largo De toda esta reflexión Nos habíamos quedado En el 35 De El libro Del docente En el Segundo Pásrafo ¿No? Entonces Voy a partir De El último Pásrafico Entonces El modo como Entiende Marx Y aquí también Este lo reproduce Duce Y también Siempre remarca Ginkelhammer Es que El problema De la producción Es un problema De circularidad No estoy diciendo De círculo Que si se acuerdan Que hice varios esquemitas ¿No es cierto? Entonces La producción Es producción Cuando retorna Al sujeto De la producción En este caso Lo producido Retorna Al sujeto De la producción La causa Y el principio Y el fin Por decir De la producción Es la reproducción De la vida Del sujeto Y en este caso De los sujetos Por eso es una circularidad ¿No es cierto? Pero no es una circularidad Cerrada Puede Puede La razón O la tematización Cerrada Pero no es cerrada ¿Si se entiende esto? Siempre está abierta Porque nos va remitiendo A distintos Momentos Y o modos De El modo Como es que se despliega El círculo Dice Este círculo Productivo Sujeto Instrumento Objeto Sujeto De la producción En general Debe ser estudiado Con detenimiento ¿Si? Bueno, está bien Debe tenerse en cuenta Que el sujeto Como Marx Lo repite Continuamente Es primariamente Sujeto De necesidad O subjetividad Necesitada Entonces, acá La necesidad Del apellido Paterno Y materno Es fundamental No es el sujeto Abstracto Es un sujeto De necesidades ¿No? Es una subjetividad Necesitada Esta es una forma De decir Es una corporalidad Sentiente ¿Si se entiende? En el caso De que Sufre la negatividad Es una corporalidad Sufriente Ese es el sujeto De la necesidad ¿Si se entiende? ¿No? ¿No? O sea, ese es el contenido Del sujeto Que estamos hablando Ahora ¿Se puede Abstraer esto? A condición De que no se olvide Este contenido En el momento En el que Olvidamos este contenido Hemos recaído En la Formalización De la racionalidad Moderna ¿Si se entiende? Sujeto Es sujeto Porque está sujeto A las necesidades A ver Olvídense De comer Una semana Un día Uno se puede Olvidar de comer ¿Por qué? Porque está preocupado Angustiado Y que se yo ¿No? Un día Al día siguiente El cuerpo Empieza a declamar Al tercer día Uno ya no puede Hacer la abstracción ¿No ve? Uno ya Alucina Con las tortas Estos obstáculos Solo Un poco más abajo En el caso De que el objeto Natural satisfactor No esté A la mano Habrá que producir Hay ¿Cómo se llama? Objetos naturales Satisfactores En la naturaleza Sí Pero digamos Para muy pocos Subjetos ¿No? O sea Digamos A zonas En las cuales Es de muy difícil Acceso Y donde hay Digamos Producción natural Hagan de cuenta Papaya Prátano ¿No? Y está ahí Es fácil Todo así Pero digamos No es lo normal ¿No? Lo normal Es que eso está lejos Entonces hay que producirlo El sujeto Necesidad Entonces Está Con razón Con mucha razón Duce él Que le ponen Un guiancito Como para decir Está Está unido El sujeto Es sujeto Necesidad El sujeto Necesidad Se transforma así En sujeto Productor ¿No? Entonces La respuesta A la necesidad Es la producción Entonces Un sujeto Necesitado Aunque de hecho No lo sea En potencia Es productor Y es sujeto En la medida En que Realiza Su ser Sujeto En la producción Cuando es capaz De reproducir A su subjetividad O la materialidad De su subjetividad ¿Se entiende esto? ¿No? Es Es un poco Lo que decía ¿No? El sujeto Empieza A ser objeto Cuando no es capaz De producir Y reproducir La satisfacción De las necesidades Entonces Está Obligado A esto A extender la mano Ya no es sujeto ¿Si se entiende? Aunque en potencia Si no sea ¿Si se entiende? Entonces En el óptimo sentido De la palabra El sujeto Es sujeto Cuando es capaz De ser productor Hay que crear Hay que producir ¿No? Es el sentido positivo Por decir De A partir de la necesidad O de la satisfacción De la necesidad Que aparece Esta posibilidad De la subjetividad En la página Treinta y seis El tercer Pasa El círculo De la necesidad Funda El círculo De la producción Dos Lo que necesita La subjetividad Por ello Es que A ver Hablar De un sujeto Completamente Autónoma E independiente Es una Abstracción En el mal sentido De la palabra ¿No? Porque El sujeto Es sujeto Porque Para Reproducir Su subjetividad Necesita De otra subjetividad O de otras Subjetividades Pero también Necesita De Lo que se puede Producir En relación A lo que no es él Como en este caso Sería La naturaleza ¿No? A ver ¿Cómo lo puedo decir esto? Y esto es un poco Para criticar O cuestionar El concepto De libertad De los modernos O en la modernidad En la modernidad Uno es libre En la medida En que Se zafa De todo tipo De dependencias ¿No? Pero En la circularidad De la necesidad O de la satisfacción De la necesidad Y la circularidad De la producción ¿No? De raíz Nosotros Co-dependemos Estamos siempre En interrelación Con los demás sujetos Y entre los sujetos Con la naturaleza O sea Dependemos De la naturaleza Y dependemos De la comunidad Humana En ese sentido Somos dependientes Y esto es una nota Existencial Y la libertad Ahí No se define En términos De que yo Me independice De ella Porque no se puede No se puede Es más No se debe Porque eso Deviene en un autismo Y al final Imagínense Que yo Me independice De la naturaleza O sea Fuera del planeta Tierra Me muero ¿No ves? Y si estoy Solo Completamente Solo Me independizo De la De la humanidad Por decir Ya no hay satisfacción Casi en nada ¿No? Porque la satisfacción Siempre es comunitaria En última instancia Entonces Aquí el problema De la libertad Cambia En la medida En que La forma De la codependencia No devenga En una forma De dominio Sino En una relación De liberación Pongo el siguiente Ejemplo Cuando el pueblo En tanto que pueblo No es dueño De los medios De producción Depende del capital Para la reproducción De su vida Pero Esa relación De codependencia Es de dominio Si se entiende ¿No? En cambio Si El pueblo En tanto que pueblo Se organiza Y produce Él Sus propios medios De Esta producción ¿No? Y retorna Digamos Al pueblo Como la producción Esta de la vida Esa codependencia No es de dominación Y eso libera Al ser humano Libera De la relación De De dominio Y o de dependencia En el más sentido De la palabra En el sentido En que Darle Digamos El fruto De la producción A los demás Es un disfrute O un privilegio Como un padre O una madre Feliz Y satisfecha En el óptimo Sentido De la palabra Lo que han producido Lo ponen A disposición De los hijos Y o de la familia Es un placer Es un goce No es Una relación De dominio ¿No? Si se entiende ¿No? Y esta tematización Está también Desde los Malvitos De la 44 En marzo Y se van a permanecer A lo largo De Este De todos los Grundris Y o del capital Porque El problema En última instancia Es cómo producir Una Relación de producción En este caso La circularidad De la producción En términos De liberación Y no de dominio ¿Si se entiende esto? ¿No? Entonces En sentido abstracto Este Toda forma de producción Implica Un círculo Un círculo De la necesidad Y un círculo De la producción En sentido abstracto En sentido concreto En última instancia Lo que se juega Es eso ¿No? Imagínense Un mundo En el cual En el momento De recibir el salario O el fruto De la producción Es una fiesta Entre quienes Han trabajado Y quienes han dirigido A Uno Un tipo De organización Del trabajo ¿No? Y No Y que Esto no implique Que el obrero O el trabajador Cuando va A cobrarle El salario Se literalmente Tenga que bajarse El pantalón ¿No? Que es su humillación Que es lo que pasa En la relación Entre El El Burgués Y el trabajador ¿Si se entiende esto? O sea Cuando te está pagando El El empresario Cree que te está Haciendo un favor Y el obrero Alienado Se ve obligado A darle gracias 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 patrón Un poco más Y le ves a la mano ¿Si se entiende? Cuando quien debiera Darle gracias Es el patrón Porque lo está Lo está enriqueciendo ¿Si se entiende? ¿No? Si digamos Esto es lo que está Presupuesto Como Digamos Circularidad De la producción De la vida Y en este caso En el caso Que está describiendo Márquez Es la circularidad De la producción Del capital O De la ganancia Pero Este Ahorita está En sentido general Solamente Casi al final De este párrafo En la página 36 Dice Primero está el sujeto Histórico Como trabajo Otra vez ¿No es cierto? El sujeto De la necesidad Es también histórico Está el apellido Paterno y materno La necesidad Va adelante Y La historicidad Siempre va junto Con pegado ¿No ves? ¿No? Porque las necesidades Son históricas Primero está El sujeto Histórico Entonces Acá sería Primero está El sujeto De la necesidad Histórica O el sujeto Histórico De la necesidad Si se entiende ¿No ves? Entonces Es el Todo sujeto Sujeto Porque No es sujeto En abstracto Sino que está Siempre históricamente Situado Por un lado Y por otro lado Es sujeto Porque está sujeto A las necesidades Y esas necesidades Tampoco son En abstractos En los tiempos De Platón Nadie necesitaba Un coche O un celular O un refrigerador Primero está El sujeto Histórico Necesitado Como trabajo En sentido Este literal Sería Como Pauper Antefesto Y después Está la naturaleza Como materia Más adelante Que también Va a decir Marx Y también Lo va a remarcar Düssel Varias veces La materia No es el a priori Del trabajo O del sujeto O de las relaciones Sujeto Objeto La materia Es una posteriori La materia Es el modo Como En un tiempo histórico Aparece La naturaleza O sea Es un producto De un tipo De relación ¿No? Y esto Implica Un tiempo histórico En el cual A la naturaleza Se la consigue Como objeto Que es una forma De decir Es materia ¿Sí se entiende? O sea No se parte De la materia Se parte De la relación Con la naturaleza Y por situación Histórica Entonces Ella puede aparecer Como materia Pero ese es un resultado No es una priori Entonces Partir de la materia Más adelante Lo dice Dulce Lo dice Ginkelana Lo dice Marx Es un Apriorismo Ingenuo ¿No? Es pensar Que toda cultura Y civilización Se han relacionado Con la naturaleza En términos de materia ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces Digamos Todo el continente americano Estaría fuera de la historia Porque nunca se han relacionado Con la naturaleza En términos de materia ¿Sí se entiende? Ese es un apriorismo Generalizante En la página 37 Dice Este es el concepto Del materialismo histórico O productivo Si la materia Como masa física Astronómica Cosmológica Es lo anterior Al sujeto histórico Materialismo Ontológico Cosmológico Intuitivo O ingenuo Es cuestión secundaria Para Marx O sea Marx nunca tematiza En ese sentido ¿No? Por eso la existencia Siempre en Dussel De que Una es El contenido De la palabra Material Y otro es el contenido De la palabra Material ¿No? Pues material Se traduce por materia En este sentido Material Por contenido En el sentido Kantiano Hegeliano Y ahora de Marx Ese contenido Es la relación práctica Entre los sujetos Y el objeto Y yo En este caso La naturaleza ¿Sí se entiende? ¿Lo ve? Y fuera de su discurso Científico Ya que son postulaciones Filosóficas En el más sentido De la palabra Y del que Marx Nunca se ocupó En su discurso Científico central Fundamental Teórico Que tiene hoy Para América Latina Un sentido Político Apremiante Es un poco Lo que está pasando Este Ahorita en Bolivia Con El auge De las cooperativas ¿No? Ex-mineros Que antes tenían Una relación Digamos Proletaria O marxista O socialista Digamos Con Con la producción Se han aburguesado Ahora tienen Una relación Burguesa Digamos Con la producción ¿No? Entonces quieren Que el Estado Ampare El desarrollo Capitalista De las cooperativas ¿No? Y están Digamos En Alto grado De relación Contaminante Con Este Bueno El Supuestamente Que las cooperativas No tienen Una capacidad De producción Tan grande Como las empresas ¿No? Entonces por eso No se les puede exigir A las cooperativas Lo que se les exige A las empresas Por ejemplo Respecto A Este A la ecología ¿No? Entonces Las cooperativas Quieren seguir Exportando De modo más intenso Como si fuesen Empresas Pero quiere que el Estado Les trate Como si fuesen Cooperativas ¿Si se entiende? El siguiente Paso Por otra parte La descripción De la producción En general No excluye Otras consideraciones Como por ejemplo En un nivel Más concreto Una rama particular De la producción Como en este caso La agricultura La cría de ganado Etcétera Etcétera Aún puede considerarse La producción En un tercer nivel Como una totalidad Concreta Que sería Eso de arriba Como la totalidad De la producción En una época dada En estos tres sentidos De todas maneras La producción No es La economía Porque El problema En sentido Estricto Y en el modo Como está tematizando Marx No es La reproducción De la ganancia Solamente Es la reproducción De una forma De vida En el caso De la economía Política Clásica De un país O nación Entonces Ahí el título Del libro De Adam Smith El de la riqueza De las naciones Entonces En primera instancia Y por eso La economía política En principio Se llamaba Economía nacional No se llamaba Economía política De hecho Como aparece En alemán Es National Economía Nacional ¿No? Porque el problema Era Cómo es que se podía Reproducir La economía En este caso La riqueza De un pueblo País O nación En el pasaje De la economía Política Clásica A la Neoclásica La economía Política Deja de ser La La tematización De la producción Y reproducción De un pueblo País O nación Para convertirse En la producción Y reproducción Solamente De la ganancia Por eso En principio Este tipo De tematización No es Única Y exclusivamente Económica Si se entiende Porque tiene que ver Con la reproducción O la producción De la Forma de vida En concreto En primera instancia De un país Y una nación El Marx Va a ser De la humanidad En cuanto a humanidad Que es el proceso De universalización Si se entiende esto Este Compañeros ¿No? Por eso es que La tematización De Marx Respecto a la economía Política Clásica Es privilegiada En el sentido De que Permite un tratamiento En general De la producción Y no Específicamente De la producción Económica O la reproducción Económica Sin embargo Marx va a ver La transición Que es la transición De Adam Smith A David Ricardo En David Ricardo Ya existe Esa tendencia Y o Transición Si se entiende esto Va a ver eso Como se está Autonomizando Y está empezando A separarse De problemas Nacionales Por decir Para convertirse En una Refección Solamente Económica En perspectiva Solamente Capitalista Y o burguesa Si se entiende esto ¿No? No Seguimos No No le he escuchado Bien Sigo sin entender Sí Es que Cuando La página Acontece En ese hecho El concepto Ah sí Pero Está siendo La crítica Porque Primero está El sujeto Histórico Como trabajo Y después Está la naturaleza Como materia ¿No? Este es el concepto Del materialismo Histórico O productivo ¿No? Entonces Claro Es una crítica ¿No? Al materialismo Histórico ¿No? Como categoría Fundamental En la perspectiva De la diferencia Entre materialismo Dialéctico Y materialismo Histórico ¿No? En la página 36 A El pie De página 8 ¿No? Es Otra forma De Dotarles de contenido A la subjetividad O al problema Del guión En el tiempo Histórico De la sociedad Burguesa Porque ella Hace una abstracción Y porque Esta abstracción Hay que dotarle De otro tipo De contenido Digamos que Está presupuesto En el trabajo De Marx Dice El yo trabajo Así como Coyito El gozum O sea Pienso Yo pienso Yo soy sujeto Porque yo pienso Aquí es Yo soy sujeto Porque yo trabajo ¿No? Ahora Yo trabajo En el siglo XX Y en el siglo XXI Se ha vuelto En En una relación Dineraria Todo Toda actividad Humana Que Está encaminada A la producción De dinero En este caso De salario Es Trabajo Entonces cuando Alguien trabaja Y recibe dinero Ese es trabajo Pero si alguien Trabaja Y no recibe dinero Eso no es trabajo O trabajo Productivo Si se entiende Digamos El trabajo De la mamá En la casa Como no recibe dinero Entonces no es trabajo O sea Es inferior Ahora Si recibiese dinero Es trabajo Si se entiende ¿No? Entonces Aquí No es todavía ahí ¿No? Yo trabajo Es una acción Subjetiva Con capacidad De objetivación Que tiende Que tiende A la reproducción De la vida Eso sería El yo trabajo Independientemente De que El resultado Sea un salario O no ¿Si se entiende? ¿No? En ese sentido El trabajo De la mamá Puede ser Mucho más productivo Que el trabajo Del papá Que recibe salario ¿Si se entiende? ¿No? ¿Compañeros? ¿No? Pero eso es Una tematización Ulterior todavía O sea Primero hay que cocinar Los Los contenidos Más básicos El yo trabajo Constituye A la naturaleza Como materia Ahora No es El yo trabajo En general Es Un tipo De trabajo En este caso El trabajo capitalista ¿Perdón? ¿Un empleo? No A ver Otra vez ¿No? El trabajo Es una Implica O presupone Un tipo de relación Entre un sujeto Y algo que no es Él ¿No? En este caso Este la naturaleza ¿No? En el capitalismo La naturaleza El tipo de trabajo Que se Desarrolla En el capitalismo Constituye A la naturaleza En objeto En este caso En materia ¿No? Que pongo un ejemplo ¿No? Hasta Veinte A treinta años Es posible Que se siga manteniendo Aún hoy todavía ¿No? El minero Antes de ingresar A la mina O digamos En los pueblos Original El campesino Antes de cultivar La tierra Lo primero que hacen Es hacer una ceremonia En la cual le piden Permiso A la tierra Ya sea al cerro O al campo Para realizar con ella Una labor productiva En ese sentido En ese sentido Se está pidiendo Permiso No está presupuesto Como objeto Materia En cambio En el capitalismo En tanto capitalismo ¿Qué pedir permiso? Van y le meten bombas Dinamitas Para que estalle La cobre Etcétera Igual Con la tierra ¿Sí se entiende? ¿No? O sea No es el trabajo Es un tipo de trabajo Es lo que siempre Hay que tomar en cuenta Para no caer En generalizaciones ¿No? Entonces El yo trabajo Constituye a la naturaleza Como materia Entonces no sería El yo trabajo Es el tipo de trabajo Capitalista Constituye A la naturaleza Como materia O en materia ¿Sí se entiende? ¿No? Y en la medida En que se repite Ese tipo de relación Se fija En la subjetividad Esta Este tipo de relación Es cosa Es objeto Métele nomás Métele a la bomba O digamos La bomba atómica ¿No? No pasa nada ¿No? Como dice Este Fernández De Lira ¿No? En esta Esta reflexión ¿No? ¿Qué Qué relación Hay entre Una persona Que está En una oficina De Microsoft Tecleando Algunas teclas Para producir Un tipo de información O recuperar Un tipo de información Y un tipo Que está En un bombardero B-52 Que está Tecleando Una información Y de pronto Caen Bombas atómicas Que eliminan Doscientos mil Seres humanos De un plumazo Vuelve A su base aérea Y le dicen Good job O sea Buen trabajo Has hecho Buen trabajo ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces para que suceda Lo segundo ¿No? Es que Sea cosificado Previamente Ya no a la naturaleza Solamente Sino también A los seres humanos De tal modo Que eliminarlos No No produzca Ningún tipo De remordimiento En la conciencia ¿Sí se entiende? Es la relación Que de cosificación Y el contenido Del concepto De sujeto En la modernidad Implica eso ¿Por qué la relación Es que está cosificada También? Claro ¿No? Por eso no es Un trabajo Es un tipo De trabajo ¿Sí se entiende? ¿No? Y eso Hay que aclararlo bien Para el futuro Para el más allá O sea No todo trabajo Presupone A la naturaleza Como materia Y esa tematización Aquí todavía no está ¿Sí se entiende Compañeros? ¿No? Entonces Si es Un tipo de trabajo Que presupone A la naturaleza Ya no como materia Sino como sujeto La relación De trabajo No es la misma Y el producto De ese trabajo Tampoco es el mismo ¿Sí se entiende? ¿No? Por eso Los agroindustriales Agroindustriales En Bolivia Los capitalistas Decían de que Las formas Arcaicas O tradicionales Andinas De producción Eran una pérdida De tiempo Porque Más se la pasaban En fiestas Que en el acto De la producción ¿No? ¿Por qué? Porque en el momento De la siembra Es una fiesta Se hace una fiesta A la madre tierra ¿No? Y es una fiesta No es un 15 minutos ¿No? A veces es una semana ¿No? En el momento De Que le dicen El barbecho O algo así Igual es otra fiesta En el momento La cosecha Igual es otra fiesta Y así sucesivamente Es una Es una celebración De la vida De la naturaleza Pero también De la vida Que ha sido capaz De producir Ese tipo de relación Y ese tipo De trabajo No presupone Que la naturaleza Sea materia ¿Sí se entiende? Compañeros ¿Lo ven? Y eso aquí no está ¿Lo ven? Es que tampoco Aparecía La tematización ¿Cuántas veces He leído esto? Y ahora que estaba Preparando la clase Es decir Se me Pues ahí tengo ¿No? Recién se me ha iluminado Por lo que Antes no se me había Iluminado ¿No? Que también Pensaba Sí Pues se constituye Como materia Capitalismo Pero En el más allá ¿Sí se entiende Compañeros? Sí Un poquito más abajo Así como Husserl Describió La intención De la conciencia Subjetivamente En el caso De Husserl Está bien Y aquí como Lo está describiendo Husserl Está bien Pero presupone La relación Capitalista Husserl Describe La intencionalidad De la conciencia O sea Cómo la conciencia Constituye Constituye Tiene que decir Le da un tipo De sentido A aquello Que no es ella En el tipo De relación En este caso En el del trabajo ¿No? Entonces la subjetividad Moderna Constituye a la naturaleza En objeto En materia Se me acaba Se me acaba De iluminar En la modernidad Gracias a la ciencia Natural La subjetividad Moderna Constituye A la naturaleza En materia En este caso En cosa Que se comporta Según leyes Que se comporta Según leyes Quiere decir Ellas son Independientes Del ser humano No tiene nada Que ver Con el ser humano O sea Hay una total Indiferencia Pero no es Que la naturaleza Sea eso Sino que Por la ciencia Natural En la modernidad El ser humano Constituye Así a la naturaleza Como Inmisericorde Ahora ¿Esto quiere decir Que la naturaleza Es inmisericorde? O sea Ella se comporta De tiempos Inmemoriales De acuerdo A sus propias leyes Independientemente De lo que sea El ser humano Eso no tiene Absolutamente Nada que ver Con la concepción Que de naturaleza Han producido Los pueblos originarios En la concepción Que los pueblos originarios Han producido Es que la naturaleza Porque es madre Es misericordia Esto quiere decir Que sus leyes El ser humano Las puede modificar Y transformar ¿Qué les parece? ¿Si se han terminado Esto que se está diciendo Compañero? O sea Esto que dice José Está bien dicho Y está ¿Cómo se llama? Retro trayendo A Dussel En la línea De ¿Cómo se llama? Husser En el siguiente sentido Esto vuelvo a decir Así Así como Husser Describió La intención O la intencionalidad De la conciencia Subjetivamente Como acto Constituyente No es ¿Se acuerdan? Este experimento De este científico Japonés Que pone Las muestras De agua ¿No? Entonces Con la palabra A una muestra De agua Son cuatro muestras De agua A una le dice Tú eres bella Hermosa Etcétera A la otra le dice Tú eres horrible Le fea ¿No? A otra La indiferencia A otra Algo así Entonces Después de ello Hace Una ¿Cómo se llama? Una lectura De El tipo De constitución Del modo Como están Los átomos En el agua ¿No? A la que le dijo Tú eres bella Hermosa Todo tipo de cosas Mostraba Figuras Bien bonitas Bien lindas A la que le dijo Tú eres Fea Cochina Etcétera Etcétera Figuras bien feas A la indiferente Bueno Con indiferencia ¿No? Fíjense Con la palabra Está constituyendo Está modificando Digamos El orden molecular Del agua Esto pasa Digamos Con el agua Imagínense Con los seres humanos Tú eres inferior Tú eres Feo Tú eres Tarado Flojo Pero así Digamos Todo el tiempo ¿No? O sea Durante 500 años ¿Sí se entiende? Compañeros ¿No? Entonces En ese sentido Es cierto Que la subjetividad Constituye Es constituyente Pero aquí lo Sustancioso Es que En la modernidad Gracias a la ciencia natural La modernidad Constituye a la naturaleza En materia En materia Quiere decir En objeto En objeto Quiere decir Que es indiferente Respecto de lo que le pasa Al ser humano Es una naturaleza Sin misericordia En cambio En cambio En los pueblos originarios La intencionalidad De la subjetividad Respecto de la naturaleza Es Por eso es madre La madre Por antonomasia No es Sin misericordia Respecto de los De los hijos En ese sentido No es cierto Ya hay Varios testimonios En África En el sur De la África En la cual La gente Puede hacer llover Y en regiones En las cuales Hace muchos años Que no llovía Se pueden modificar Las leyes De la naturaleza A condición De que no la concibas Como objeto Si se entiende Compañuel Y sigue funcionando Esta relacionalidad De Como se llama De Constitución En este caso De lo que sea La naturaleza Con la intencionalidad De la conciencia Una ocasión Comentábamos También Acerca De Acortamiento De la naturaleza De la naturaleza Y bueno La conclusión De que Bueno Efectivamente Por lo que Ustedes Existen La madre Pero Nosotros No vamos a negar Que este Acortamiento De la racionalidad De la madre Es distinta A la De la De la De la ¿No se ¿No se ¿No se Sí Se ¿No se ¿No se ¿No se Sí 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 Bueno Aquí se Podría decir Es diferente Sí ¿No se Digamos La madre No es igual Que el hijo Así de simple Pero no es Indiferente Eso es lo Que queremos Digamos Recalcar Y remarcar ¿Sí se Entiende Es Diferente Sí No tiene La misma Constitución Sí Pero no es Indiferente No ¿Sí se Entiende No es Entonces Hay ahí Una Relacionalidad Que Milenariamente Ha sido Producida Por los Pueblos Originarios Que ha sido Rota Por la Modernidad Con ciencia Y con Tecnología Y las Consecuencias Las estamos Viendo Ahora ¿No? Más Abajo Dice Bueno Dussel De la Misma Manera Un Sujeto Productor Constituye A la Naturaleza Como Materia Para Un Producto Y ahí Este ¿Cómo se Llama? Dussel Está Sigue en la Línea De este Tipo De Margen De Este Tipo De Racionalidad Por decir Más Abajo Es Evidente Que El sujeto Constituyente Es Anterior A la Materia Constituida Eso Es Cierto Porque Es Antes De la Constitución Antes De la Constitución Quiere Decir Antes De Determinarla Como Tal O sea Digamos Desde La Modernidad Tú eres Objeto 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 Eso Es Constituir Imagínense ¿No? Cinco Hijos Y un Papá Se ponen De Acuerdo Y deciden Constituirla En objeto A la Madre Y a la Esposa Están De acuerdo Le dicen A la Mamá Tú eres Objeto Tú eres Objeto Tú eres Objeto Todos los Días Tú eres Objeto Tú eres Objeto Tú eres Objeto Al final ¿En qué Va a Devenir Eso? Después De 500 Años Si se Entiende Que Que La Están Constituyendo Y Desconstituyendo En este Caso Está Haciendo La Crítica Al Materialismo Histórico Y Dialéctico Constantinón No tendría La razón La relación No es Conciencia Natural Sino Sujeto De Trabajo Naturaleza Trabajada Entonces Conciencia Naturaleza Y es Una Abstracción De La Abstracción Sujeto De Trabajo Es El Modo Constituidor De Un Tipo De Relación Con Algo Que Ya Está En Proceso De Constitución Una Naturaleza Trabajada Sigo Por otra Parte Marx Es Explicitamente De La Materia Estaliniana Y Dice Por lo Demás Esta Naturaleza Anterior A la Historia Humana No Es La Naturaleza En Que Vive Feuerbach Dice Y Nosotros Agregaríamos Constantinoc Sino Una Naturaleza Que Fuera Tal Vez De Unas Cuantas Islas Coralíferas Australienas De Reciente Formación No Existe Ya Hoy En Parte Alguna Existe Tampoco En el sentido De que El planeta Ya Ha sido Afectado Por El Tipo De Relación De Producción Y De Trabajo Que Ha Entablado El Capitalismo Durante 500 Años Hace 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 Años Que Leía Un Estudio A propósito De Los Violines De Este Gran Constructor De Violines Estradivarios Los 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 japoneses Querían Hacer Réplicas Exactas Y Todo Tipo De Tecnología Antes Hace Réplicas Exactas Entonces Bueno Aparte De La Técnica De La Construcción A La Conclusión A La Cual Llegaron Es La Siguiente El Tipo De Madera Empleado Por Este Señor Estradivarios En La Construcción De Los Violines La Naturaleza Ya No Los Va A Producir Más Porque Presuponían Un tipo De Naturaleza En La Cual No Había El Tipo De Contaminación Que Hay Hoy ¿No? Y Son Maderas Centenarias De Hace Siglos Y Siglos ¿No? Que Se Han Desarrollado De Modo Natural En El Óptimo Sentido De La Palabra Pero Este Con Desde Las Guerras Napoleónicas Y Especialmente La Primera Y La Segunda Guerra Mundial Por El Tipo De Contaminación Que Se Ha Producido Las Maderas Que Se Están Produciendo Ahora Nunca Van A Tener La Calidad De Ese Tipo De Maderas Ya Ha sido Afectado En Ese Sentido Si Se Entiende ¿No? Entonces Y Por eso Ya No Van A Ver Bueno Ni Esos Pianos Ni Esos Violines Ni Esas Guitarras Construcción Que Eran Digamos Un Secreto Muy Bien Guardado Más Abajo Dice Lo Que Interesa Es La Naturaleza Posterior Al Ser Humano Como Como Materia De Trabajo En El Sentido En El Cual Está Desarrollando Este Tipo De Reflexión Ahora Me Salto A La Página 38 Sigue Hablando De El Círculo De La Necesidad En El Segundo Pasa En Este Sentido Como Se Verá Después El Valor De Uso Es El Portador Material Del Valor De Cambio En Este Momento Todavía No Ha Descubierto Este Explícitamente Este Tipo De Distinción Más Adelante Se Va A Mostrar En El Sia Es Porque Presta Algún Tipo De Beneficio En Ese Sentido Es Un Valor De Uso Pero Junto Con Eso Como Dicen Acá Junto Con Pegado Viene El Valor De Cambio En Este Caso La Tecnología O La Producción Es Anterior A La Economía Otra Vez Una Relacionalidad Intrínseca Después Nos Pasamos Ahora Al Parágrafo 1.4 La Producción Más En Concreto La Producción Más En Concreto Entonces Siempre Hagan Este Ejercicio Tengan Esto Muy En Cuenta En El Siguiente Sentido En El Caso De Hegel Y De Marx Las Determinaciones Más Simples Cuanto Más Simple Es Una Determinación Es Más Abstracta Siguiente 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 Siguiente